Una vez que un piloto llega al agua, ¿qué sucede? Nos hemos preguntado muchas veces eso. Y tiene ganas de seguir viviendo. Naturalmente. Para seguir luchando. Esto demuestra además que los pilotos argentinos no son suicidas, como se dijo varias veces. No, porque no es importante lo que un piloto siente, sino lo que un piloto piensa. Porque sentir, pienso que todos los hombres sienten miedo ante una situación como esta. El problema es el valor con que uno supera el miedo. Y ese valor es fruto de una profunda formación humanística que la Escuela de Aviación Militar nos dio por muchos años. Y creo que la Fuerza Aérea lo demostrará en estas circunstancias. Usted sabe, Mayor, que recorriendo algunas bases que hemos tenido la suerte de poder hacerlo, nosotros nos encontramos con que mucha gente nos hablaba de la formación humanística, nos hablaba de la Virgen, nos hablaba del Rosario. Y antes de esta guerra no teníamos ese conocimiento tan profundo. ¿Siempre fue así o es ahora? Siempre fue así. Particularmente ese era un día muy especial. Era el Día de la Virgen y no tenía ninguna duda, ante entrar al combate, de que cualquier situación crítica que pasase, la Virgen nos iba a ayudar. Ella nos había puesto ahí, la Fuerza Aérea nos había mandado, cumplíamos nuestros deberes, y sin lugar a duda que ella nos sacó de ahí. Bueno, la situación crítica estaba. ¿No ves que cayó el agua? ¿Qué? Bueno, era empezar a supervivir, empezar a llegar a la costa, seguía el enemigo volando sobre mí, motivo por el cual trataba de llegar a una distancia de 8 o 10 kilómetros de la costa, por el cual, al no disponer del bote que tuve que lanzarlo, empecé a nadar hacia la costa. ¿Y si el enemigo se hubiera tenido la oportunidad, hubiera disparado? No puedo decir porque pienso que todos los pilotos de combate somos caballeros del aire, y a un camarada se lo derribo en igualdad de condiciones. Así espero que hayan logrado los ingleses. Ojalá tenga razón. Pues sigamos. La emergencia se produjo en esas circunstancias, y posterior a ello la situación más crítica fue cuando se me hundió el paracaídas y me hizo prácticamente de boya, hundiéndome las aguas, motivo por el cual luego que logré salir, por el traje de antisposición, me desprendí del bote, el cual estaba aferrado al paracaídas, y en ese momento me liberé y logré flotar libremente en las aguas. Inflé mi chaleco y empecé a nadar hacia la costa. ¿Muy lejos? Y calculo a unas 6 millas, que son unos 7, 8 kilómetros de avión. ¿Mucho frío en el agua? Tenía un traje de antisposición de neoprene especial para estas circunstancias, el cual lo tenía colocado y no sentía frío en el cuerpo. Sí sentí frío en las manos, pero me coloqué los guantes que también vienen provistos por el equipo, y acabó la situación de frío. Tenía pequeño frío, pero totalmente controlado. Y además, muchas ganas de salir. Muchas ganas de salir. ¿Y una vez que llegó a la costa? Y bueno, una vez que llegué a la costa, ya llegué de noche a la costa. Era cuestión de pasar la noche y no morir congelado. Motivo por el cual me propuse un plan de supervivencia, el cual constaba simplemente de caminar durante toda la noche para no morir congelado. Es lo que hice, y así superviví. ¿Luego fue rescatado por quién? Al otro día, a media mañana, por una tripulación de rescate de las Fuerzas Armadas, que se encontraban en la isla donde yo me había eyectado. Y me llevaron a un refugio, en el cual me dieron los primeros auxilios. ¿Y ahora qué está haciendo? Y bueno, ahora estoy listo para volver al combate cuando la Fuerza disponga.